Gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Ogla, Enesia Pérez, les acompaña. Como ya habíamos dicho, Edith se ha tomado unos días y estaremos por aquí hasta finales de año y principio de año también. Gracias a ustedes que están ahí a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden seguir suscribiéndose y compartir la transmisión. Señores, vamos a decir una buena noticia, podríamos señalarlo así, porque el Ministerio de Salud Pública notificó en el boletín 642. Recordamos que ya la semana pasada les había comentado que se habían suspendido las convocatorias o declaraciones de prensa semanales que se hacían para abordar el tema del COVID debido a que los casos han ido en disminución y que la tasa de positividad ha bajado. Pues efectivamente en el día de hoy el Ministerio de Salud dice que con el boletín correspondiente ayer se habían procesado 5,440 muestras y de esas solo 139 dieron positivo, es decir, menos de 200 casos positivos de COVID-19 en República Dominicana. En medio de estos momentos que tenemos una avalancha a nivel internacional referente a la variante de Omicron del COVID-19, en República Dominicana estamos presentando números positivos y eso es muy bueno, aunque al mismo tiempo llamamos la atención porque estamos en el feriado de Navidad, la gente se va a juntar con su familia, vamos a ir a la church y probablemente creamos que el COVID se ha ido y la verdad es que no, aunque en estos momentos también tenemos la influenza en el país que da síntomas parecidos al COVID y la gente a veces tiene un poquito de confusión de que si tiene COVID o si tiene la influenza, lo bueno es que han ido a hacerse la prueba porque si tenemos 5,440 muestras que se procesaron ayer, quiere decir que la gente está yendo a hacerse la prueba porque está sintiendo los efectos de la influenza. Y la positividad se ha situado, la positividad diaria en 3.36%, en tanto que la positividad de las últimas 4 semanas es de 4.68%. O sea que enhorabuena, vamos bien, pero no nos desviemos del camino. Recordar que todavía se debe aplicar la vacuna, el que no la ha hecho, se debe reforzar, poner su vacuna de refuerzo, que están disponibles, este país tiene muchísimas vacunas todavía, es decir, que tenemos un mecanismo, vamos a aprovecharlo y no estemos como para, si hay otros países donde se está necesitando y lo tienen y las condiciones tan críticas, aquí que está el gabinete de salud y hay que reconocerlo, de esta administración y también la pasada administración en materia de salud con el tema del COVID-19, hicieron un muy buen trabajo. Entonces, reconozcamos eso y vamos para que en definitiva la República Dominicana tenga cero casos de COVID-19. Esta sería la meta y que nosotros hayamos logrado la inmunidad de cascada, que es como normalmente o inmunidad de rebaño, que es lo que tradicionalmente se dice. Así que esto es una buena noticia y vamos a esperar que sigan los casos de disminución de COVID-19 en República Dominicana. Otro tema también que se dio en el día de ayer fue la revisión de la medida de coerción del ex procurador general de la República. Nosotros salimos de un tema judicial y volvemos a otro tema judicial, pero es que la situación lo amerita. República Dominicana tiene estos temas en el tapete y definitivamente son los que llaman la atención por la trascendencia que tienen. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ayer se le ratificó la prisión preventiva que se le había ordenado ya como medida de coerción desde el principio de este año. La jueza del cuarto juzgado de la instrucción ratificó y entendió que las nuevas pruebas aportadas por el Ministerio Público y los presupuestos que presentó la barra de defensa del ex procurador general de la República no daban pie para poner otra medida que no fuera la prisión preventiva. Ellos solicitaban la prisión domiciliaria, sin embargo la jueza entendió que los presupuestos o los hechos que el Ministerio Público está imputando no dan pie para una prisión domiciliaria y se le ratificó la prisión preventiva, es decir, que permanecerá en la cárcel de Najayo hasta tanto se presente acusación formal en su contra, que creo que ya está casi próximo a cumplirse los ocho meses que tiene el Ministerio Público para presentar acusación formal en este caso. Esto es por una parte. Por otra parte, la misma barra de defensa ha informado que el recurso de casación que había interpuesto hace ya dos meses, la Suprema Corte de Justicia a esta altura de juego no ha dado respuesta. Y eso me parece relevante porque yo soy de las que siempre digo que estos casos grandes y estos casos importantes dan pie a sentar precedentes que benefician a imputados que no tienen la trascendencia y no tienen los recursos económicos para pagar muy buenos abogados que puedan apelar y puedan invocar esos mecanismos o instrumentos de ley que están ahí para todos los imputados. Y en el día de ayer ellos hicieron referencia de que la Suprema tiene que conocer la audiencia de casación porque no le dieron respuesta dentro del plazo establecido por ley. Que la ley daba un tiempo de 30 días luego de haber sido interpuesto a la casación para decir si lo admiten o lo rechazan. Y como la Suprema Corte, la segunda sala penal de la Suprema, no ha dado respuesta al respecto, entonces automáticamente ya se debe fijar audiencia para conocer. Y digo la importancia de este hecho porque hay muchísimos expedientes, muchísimas personas que tienen procesos en los tribunales que no les fijan audiencia con tiempo, pero no tienen esos abogados que puedan invocar esos aspectos que están contenidos en el Código Procesal Penal. Y si la Suprema Corte de Justicia hace eso, si ellos logran que se conozca esa audiencia por una omisión y una falta del tribunal, que recordamos que eso es un tema que tenemos en República Dominicana respecto de la mora judicial, la respuesta oportuna o en tiempo hábil de respuesta en los tribunales, si ellos logran esto, esto también es un precedente para los que tienen menor posibilidad. ¿Por qué? Porque ya tienen eso de inicio y sus abogados pueden invocarlo y ponerlo como referencia de que, mire, la Suprema Corte de Justicia en este caso que había transcurrido dos meses, ya ustedes lo tienen como precedente, tienen que conocerlo. Ahora le corresponde a la Sala Penal definir si efectivamente se venció al plazo y ellos no dieron respuesta o si estaban dentro de... amparados en algún reglamento o normativa que les permitiese hacerlo. No creo que esté el aspecto de los plazos porque ya una vez retomamos la normalidad por el COVID-19 que habían sido suspendidos los plazos a principio, ya esto se descartó, o sea, el Consejo del Poder Judicial esa resolución la dejó sin efecto. Entonces, vamos a ver qué dice la Cámara Penal si efectivamente corresponde o procede la fijación de la audiencia para conocer el recurso de casación a la prisión domiciliaria, señores. El ex Procurador General de la República ha agotado todos los mecanismos e instrumentos que tiene legalmente a su disposición para hacer valer un derecho que él entiende que es su derecho a la libertad, de que él puede enfrentar el procedimiento estando en la cárcel, que él no necesita estar preso para responder a los tribunales. Jean Alain Rodríguez, a través de su barra de defensa, ha agotado todos esos procedimientos, la apelación, la casación, la revisión, la solicitud de la revisión de que le varíen la prisión preventiva por una de las medidas menos gravosas que contempla el Código Procesal Penal. Sin embargo, en todas las instancias los tribunales han ratificado que debe permanecer preso. Por alguna razón, la razón tendrán los tribunales del por qué entienden que él debe permanecer en prisión. Sin embargo, vamos a ver lo que diga la Cámara Penal, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, con relación a este caso. Es decir, son dos procesos, dos momentos distintos. Una, la ratificación que hace el tribunal que está apoderado de revisar y que todo lo que pase en la fase de investigación del Ministerio Público cumpla con el debido proceso, le dijo a Jean Alain Rodríguez que no, que él tiene que permanecer en prisión. Pero ahora le corresponde a la Suprema Corte de Justicia determinar si la prisión que le dictó la jueza Kenya Romero, cuando el Ministerio Público pidió los 18 años de prisión, se justifica. Esa prisión la Corte de Apelación la ratificó, pero ahora vamos a ver qué dice la Suprema Corte en ese sentido. Eso es lo que hasta el momento se ha comentado y es lo que tenemos con relación al caso del ex procurador que está en el expediente denominado Operación Medusa, que es una red donde hay más, hay otras personas imputadas, otros ex funcionarios de la Procuraduría General de la República. Recordamos que en España se arrestó a quien fue su jefe de gabinete. Estamos esperando que haya pasado en República Dominicana. Creo que fue que lo apresaron en España, pero voy a retomar ese dato para puntualizárselo un poco más certero, más adelante, qué ha pasado hasta este momento. Entonces, es lo que tenemos en el ámbito judicial con relación a estos dos temas. En el día de hoy, la jueza también Kenya Romero tiene previsto dar su dictamen con relación a la medida de coerción al general Viola, de los Santos Viola, quien fue también, está imputado en la Operación Coral 5G. Nosotros estamos pasando, para que tengan una idea, pasamos del caso de Jan Alain, ahora pasamos al Coral 5G, que es otro expediente de corrupción que tiene el Ministerio Público, y en este caso están imputados militares, exmilitares, y una de las principales figuras es el ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adam Cáceres, también el exdirector del SESTUR, y en él está el general de los Santos Viola, que ahora no recuerdo el nombre correcto, quien había objetado a la jueza Kenya Romero en dos ocasiones, para que no le conozca la medida de coerción, pero en el día de ayer ya definitivamente ella lo conoció, y el veredicto lo va a dar esta tarde, para decir si le va a imponer prisión preventiva, como pide el Ministerio Público, o va a haber otra medida cautelar. Nosotros es lo que por este momento podemos compartir con ustedes, en este escenario, vámonos a una pausa, y cuando regresemos de la pausa, entonces vamos a ver qué ha pasado con el Código Penal en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados en específico, porque ya el Senado había ya aprobado este proyecto de Código Penal. Vámonos a una pausa y regresamos ya.